Hola, ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Jorge Álvarez, comentarista en Cloud Sports. Quiero mandarles un deseo de felicidad para esta Navidad y desde luego que tengan un próspero dos mil veintiuno que sea mucho mucho mejor de lo que vivimos en este dos mil veinte. A todos los clientes de la agencia BALU, desde luego también a los empleados y también a ti, Pablo, te mando un abrazo, es una gran agencia. Gracias, feliz Navidad y próspero año.